El partido sigue siendo atractivo, sobre todo para los jugadores y para el Real Unión, porque juega contra el Sevilla, que es un equipo grande, pero la verdad es que interés deportivo, ahora mismo después del 0-4, pues se tendrían que dar muchísimas cosas y todas a favor. Vamos a jugarlo, vamos a intentar mantener una buena actitud, una buena integridad, una buena imagen para el Real Unión, pero siempre pensando en que dentro de tres días tenemos el importante que es contra el Oroñes. La eliminatoria, 0-4 contra un equipo de primera, ya digo que tendrían que darse muchas cosas y todas a favor nuestras y todas en contra del Sevilla, pero el partido yo no lo juego pensando que puedo darle la vuelta a la eliminatoria, lo juego pensando en jugar un buen partido, en que nos sirva a nosotros, que les sirva a los futbolistas que lo hacen y luego ya veremos cómo se da. Y lo vamos a afrontar con dignidad, al final estamos representando a Real Unión y no podemos relajarnos, o yo por lo menos con esa idea voy. Sé que la eliminatoria está casi imposible, pero no está imposible dar una buena imagen y si se puede incluso empatar o ganar el partido, eso me imagino que ellos vayan más relajados que nosotros, o eso debería ser así porque ellos tienen un buen resultado. Yo he dicho las posiciones que necesitábamos y a los encargados del filial quién pensaban ellos que se merecían más venir. Esto yo pienso que para ellos es un premio. Y ellos han sido más o menos los que han dicho, pues estos se merecen más venir porque lo están haciendo bien, porque están entrenando bien, porque se están portando bien, por lo que sea. Y yo creo que los premios se deben dar así, no de otra manera. Y yo he dicho necesitamos un defensa y un jugador, un poco de ataque y tal, y ellos han sido los que me han dicho quién tenía que venir. A uno casi seguro, si no pasa nada, que uno sin contar ayer, de los otros dos de Subi y de John, uno de los dos cae seguro y el otro pues ya veremos durante el partido.